Suscríbete al canal oficial de la nueva religión en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Dale chupeta, chupeta, dale chupeta, chupeta, que callejón, un barco le dieron, chupeta, dale chupeta, conejo, paleta. Yo le voy a hacer, vamos a hacer una pregunta aquí, interna, conejo. ¿Y por qué que ya se está lamentando? Conejo, ¿dónde ha sido el lugar más inhóspito donde ustedes le han dado chupeta? Manejando en el canal. Manejando. Yo en un río. El día de la piedra, conejo. Oh, my God. ¿Cómo está usted? En una azotea. Ah, no, pues eso es común. Eso es fácil. Sí, sí, bueno. Eso es fácil. Maylen, a usted. Ay, no. Pero en un lugar inhóspito, ¿por qué es el lugar? Es que es muy atrevido. No, pero yo te estoy diciendo, yo hago un río, una piedra arriba, un río. En la escalera del edificio. En la escalera de un edificio. Sí. Ahí. Sí. A ti, a ti. Sí. A ti, ok. No tú a él, sino a ti. Ambos. Ambos, qué lodo. Bueno, está bien. Eso fue después de cuántos litros? Ningún litro. Muy cuerdo que estábamos. Ok, bueno. Señores, hablamos de esto, picante, caliente, porque han capturado a Kanji West. ¿Qué? ¿El ex de la Kim? Sí, porque tú sabes que se casó con una tipa ahora que se parece a Kim Kardashian. Una chihuahuita. Una chihuahuita. Lo capturaron en un bote de conejo, donde ella se veía postrada, jincada, frente a él. Orando. Orando, rezando en la vaina. ¿No se llama? Confesionario. Donde ponen la hostia ya, una vaina que ponen un burrito. En la capilla. En la capilla ahí, en la vaina. Estaba rezando en el templo de Kanji. Y esto ha revolteado, señores, el avispero, porque se ven estas imágenes bastante explícitas, maní, que es lo que usted tiene. Yo no sé. Está nerviosa. No, no se me puede hablar de ese tema. ¿Por qué? Adiós. No, no puedo. ¿Y qué? Porque me trae muchos recuerdos. Está sudorosa. Ay, cómo es. Está sudorosa, mira. No, realmente. No puedo hablar de ese tema. Tiene muchas experiencias vividas ustedes en base a eso. Adiós, muchachos. Mira, esto ha revolteado, aunque yo no me sorprendo de Kanji, porque eso es poco para lo que Kanji es, conejo. No, que Kanji es Kanji. De Kanji no se sabe qué esperar, oíste. Porque se iba a tirar para el presidente. Lo que sigue es ese. Se ve la muchacha, mira, en cada. Y que, ay, y va persona pasando ahí. Perdón. ¿Cómo, cómo? Ay, que mira, va persona ahí. No, no, sigue, mami, sigue, sigue. No le pare a nada. De Kanji, Kanji, sigue, mi amor. Eso es parte de la adrenalina. Él con su tapabocas, que él cree que nadie lo conoce con él. No lo reconoce. Él cree que nadie lo conoce. Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? Esto se... Y aquí en Kanji tampoco. Esto, y aquí en Kanji tampoco, que nadie cree que... Bueno, se la... El parecido es increíble. Se parece. Es increíble. Pero la real felación, ¿eh, oíste? Sí. Conejo, tú sabes que usted en ese momento, cuando está como en el sutil con la vaina, con gente y vaina. Mirando para todos los lados. Sí, unos empantas, maestro. Claro. Pero Kanji está como acostumbrado a eso, porque yo lo veo ahí como que él se quedó con... No, él está normalito. Que no era con él. Señores, ¿y está mal? Es una fantasía. No, no, diga, usted sí está mal o bien. No, eso está bien. Es una fantasía que hay que vivir, la señora. Hay que experimentar todo en esta vida, que eso es lo único que no se lleva. No, no, espera. Hay que experimentar, conejo. Eso es una fantasía que cualquiera, en cualquier momento, y más si es con una persona que te gusta. No está mal, pero no es debido hacerlo en lugares públicos. Te pongo el manto. Está acelerado ahí hoy. No, no me pongo el manto. Bueno. Pero, él está diciendo que el acto no está mal. Nosotros los cuatro, nosotros los cuatro, y el que lo ha hecho también, porque no venga usted a ver ese de santo, tampoco lo que está ahí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Harto ya hace eso. A ver si es que canje hace esto como para buscar la forma de llamar la atención. De prender la vaina. Él es muy polémico y controversial en los Estados Unidos. Es un personaje. ¿Dónde, dónde? En los Estados Unidos. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Diga, diga, diga. ¿Qué? Son Unidos. Son Unidos. Son Unidos. En los Estados Unidos. Ok. Ahí. USA. Sí. Sí. United States Unidos. Unidos. No, Unidos. Como decían en el cartel de los sábados, para los Miami. Para los Miami. Esa gente de calabaza, aquellos lados, de California. California. Entonces, usted decía que él es muy polémico. Ha sido siempre un personaje controversial. Siempre se ha caracterizado por él. Y se dijo hace unos días que él venía con música nueva. Nadie sabe si ha sido una antesala que el hombre está. No, pero eso va a ser un tema con mucho gusto. Parece. ¿Cómo se titularía ese tema? Que debería cambiar el nombre ahora, Canji, ya. La tutela. Tú sabes que él en un momento puso G, ¿no fue? Se cambió el nombre a G. G. Sí. Lo de Yeezy también. ¿Quién es Yeezy? ¿Fue qué se dice? Sí. ¿Cómo? Jesus. Jesus también se puso. Sí. También. Ahora que puede darle. Chupi Yeezy. Chupi Yeezy. Es muy creativo, definitivamente. Chupi Yeezy ahora. No es igual. Sí. Chupi Yee. Chupi Yee ahora. Chupi Yee ahora. Chupi Yee. Chupi Yee ahora. Porque está atrevido. O sea, no es que tú no tengas un fetiche de tú decir, coño, quiero sentir un chín de adrenalina, ¿verdad? Pero está acelerado, Kanji, oíste. Está acelerado, no. ¿No te gustaría? No, es que así no. ¿No te gustaría? Estar de cubierto así, no. ¿No te gustaría? A mí me gustaría, porque si yo lo hago porque tengo los cuartos, es Kanji. No, eso sí. Diablo. Me agradecite por aquí, loco. Pero bueno, aquí no respetan, señores. Tú sabes que hay figuras, y hablando de Kanji, que uno a veces no logra como comparar una situación como esta con otros artistas. Porque, por ejemplo, yo no me imaginaría que se filta una vaina de que debe Jones y Yeezy. Así. Es que son prudentes. No, no, porque no son así. No, son prudentes. No, pero es lo que te digo Que de él se puede esperar cualquier cosa, tú sabes Que el calle al final parece dominicano Porque es demasiado rural Sí, sí, es demasiado desacatado Desacatado Un día la daba para ser presidente Al otro día está Dique patoreando en iglesia ¿Me entiendes? Y después rapero de nuevo Y después era chupillicia ahora Y ahora también porno también Sí, mira Conejo ¿De qué artista te sorprendería ver esto? ¿De aquí del patio? No, no, en general ¿En general? Sí, que a ti dice No, eso está bien Eso no crearía impacto No, de Bad Bunny Porque si ya Bad Bunny Sí, ya va Mal, usted Mal, mal, usted Anuel Yo lo espero ¿Tú crees que Laura y Anuel un día? Sí, hombre Usted es J Pero tiene que ser de música urbana en general No, en general De Britney Ah, de Britney Pero Britney se ha encuerao Sí, pero por eso no me extrañaría Esa es la pregunta Que tú dices no me extrañaría La caja y los fósforos de Britney La conocemos todos Tú dices no me extrañaría No me extrañaría De ellos mismos De los proyectos de Taiga también Tú sabes que no me extrañaría a mí Ya, que no me extrañaría De Cardi B y Océ Exacto Exacto O sea, hay que encontrar a Océ A Cardi B y Océ Ay, qué bonito Vamos para allá Seguimos Tendencia Se murió en cuatro gente Tal sitio Es que eso en los Estados Unidos No causa tanto Como que revuelve En los Estados Unidos Qué vaina No causa tanto En los Estados Unidos Eso no causa tanta Los Estados Unidos Queda al lado de USA No es Y al lado de USA No, no queda al lado de USA Entrando a la derecha En los USA Y en los Miami Por allá Eso no causa tanta polémica Allá hay la gente Muy mente abierta Además que él Estaba muchos años casado Con Kim Kardashian Recuerden que Kim Kardashian Se va a conocer Por también O echar a su chupadita Uy Usted ya para hacer A usted cogería La posición de la muchacha Ahí en la vaina de calle Bueno, mira Te voy a ser sincero Real Te gustaría ser canje O sea La muchacha No, yo pudiera ser la chica No hay problema con eso Y si hay un beneficio Que vaya a esperar Que te de un manuro De ese barco a ti Así que Kani Si tú vas a hacer algún video Y necesitas A alguien que esté en esa posición Yo Yo lo hago Sí Claro que sí Usted te lo haría a calle Pero claro A ese nivel Vale, usted ¿Qué posición ocuparía? La de la chica La de la chica ¿Quién es usted? Ninguna La que yo tengo ahora mismo sentada Ay, qué falsante Este es un hombre falsante Señores No, no, no Lo que pasa es Yo ocuparía La del dueño del barco Está bien Eso es un fetiche El que le guste Yo también se lo respeto Pero a mí En mi caso mío Tan al descubierto así No Está acelerado Ustedes no suben El monumento allá A las 2 de la tarde No, loco Allá arriba En el muñequito Y sale a hablar De que viral Por los mocaros De que con un dron A tirarle fotos De que viral No, loco Yo supongo Que Kanye West Tiene que tener ¿Quién es Kanye? Kanye tiene que tener Tiene que tener buenos atributos Repita conmigo Kanye West Kanye West Ok Tiene buenos atributos Así que supongo Que no le da vergüenza Poder exhibirlo Tal vez el conejo No está Con buenos atributos Entonces Se respiro Complejo Yo no sé Digo yo No sé Eso no es el problema Bueno, ya va Es una suposición Eso no es el problema Realmente Es más por valores Yo estoy ready Yo estoy ready Es más por valores No, que no me guste ya Sonido por Dios Ay, no Yo sí me atrevié Y más simpatía No, de verdad Yo estoy poniendo Sonido Yo soy alguien que me gusta Si soy un pareja De amor No, de verdad Porque yo por dinero Realmente es para todos Se nace Ella acepta el micrófono Eso es por dinero Pero no No, no No ando No, no Yo haría esa acción Con una pareja O sea, que tiene que ser mi pareja Y me la vivo Y me la gozo Bien Pero por dinero no Ah, no Si a mí me invitan a hacer un contenido Y me van a apagar muchos dólares Yo acepto No, lo sabemos Que estoy entre en todas Pero una zorra Estoy entre en todas Pero una zorra Aquí nos respetan Ustedes han escuchado yo Ofendiendo a algunos de ustedes Ustedes una zorra Bueno, seguimos acá, señores De su comentario ¿Usted qué cree usted? ¿Qué opina, señores? Entonces ya no descalé Que se está hablando de esta gente Seguimos acá Esta es la Meca Urbana Vamos allá En el canal oficial De la nueva religión En la música urbana La Meca Urbana La Meca Urbana